Existen relatos que desafían nuestra comprensión y nos sumergen en el escalofriante abismo de lo sobrenatural y lo inexplicable. En este video, exploraremos el lado oscuro del mundo a través de historias de terror que siguen siendo un misterio y aterrando a aquellos valientes que se atreven a adentrarse en ellas. Desde encuentros con entidades inexplicables hasta sucesos paranormales que desafían toda lógica, estas historias despiertan nuestros temores más profundos y nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo en el que vivimos. Prepara tus sentidos y prepárate para enfrentar lo desconocido, porque a continuación te contamos 4 aterradoras historias que siguen siendo un misterio. Número 1. El incidente del paso de Diaklop. En los montes Urales, se dio uno de los casos más inquietantes y misteriosos sin resolver de los últimos tiempos. Este suceso ocurrido en febrero de 1959, narra la historia de nueve jóvenes estudiantes que se encontraron con un destino terrible e inexplicable. El grupo, liderado por Igor Diaklop, un joven experimentado en senderismo, se embarcó en una desafiante expedición hacia la montaña Otorten. Sin embargo, las inclemencias del tiempo y la profunda nieve los obligaron a acampar en un lugar que ahora es conocido como el Paso Diaklop. Lo que sucedió esa noche de invierno sigue siendo un enigma. La noche del 26 de febrero, el grupo se encontraba descansando cuando de repente, algo aterrador los obligó a abandonar sus tiendas de campaña y huir en un estado de pánico. A la mañana siguiente, al no recibir comunicación de la expedición, sus compañeros se dirigieron al lugar donde se encontraban acampados. Lo que hallaron allí les dejó desconcertados. Las tiendas se encontraban destrozadas y habían sido cortadas desde dentro para salir. Las pertenencias de los miembros del grupo estaban esparcidas por la nieve, como si se hubieran marchado de allí con mucha prisa. Conforme más se avanzaba en la investigación del suceso, más extraño se volvía. El hallazgo de los cuerpos sin vida, algunos con signos de hipotermia y otros con lesiones inexplicables, desató una investigación que no pudo llegar a una conclusión definitiva. Los dos primeros cuerpos hallados se encontraban junto a los restos de una hoguera. Estaban vestidos tan solo con ropa interior pese a las temperaturas extremas bajo cero. Salieron tan rápido y asustados que no tuvieron tiempo de vestirse o coger sus pertenencias, y, a pesar del frío extremo, prefirieron seguir sin ropa antes que volver. ¿Qué fue lo que les asustó? Posteriormente se hallaron tres cuerpos más, y meses más tarde, los otros cuatro. Las autopsias revelaron un panorama aún más desconcertante. Fracturas de cráneo y costillas sin causa aparente, hemorragias internas, extrañas quemaduras en las manos. Incluso, a uno de los cuerpos le faltaba la lengua. Expertos, investigadores y aficionados han dedicado años a desentrañar el enigma del paso diatlón. Se han analizado las pruebas, se han recreado los eventos, se han formulado algunas teorías, pero la verdad sigue eludiéndolos. Algunas de las hipótesis que se han barajado hablan del ataque de animales salvajes, una avalancha, la intervención militar, incluso la presencia de una fuerza sobrenatural. Pero lo cierto es que no hay ninguna prueba concluyente que demuestre lo que sucedió, y este hecho todavía se sigue investigando. Número 2 El expediente Vallecas Este es el único caso en España en el que se han documentado fenómenos paranormales en un atestado policial. En el barrio de Vallecas, en el año 1992, ocurrió un enigma que se convirtió en uno de los casos paranormales más conocidos de España. La protagonista de esta historia es Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que decidió realizar una sesión de Ouija para contactar a su novio fallecido. Durante la sesión, ocurrió algo inquietante, un extraño humo blanco salió del vaso de la Ouija y se introdujo en el cuerpo de Estefanía. Desde ese momento, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla, experimentando síntomas psicológicos inexplicables como insomnio, convulsiones, alucinaciones y la sensación de ser atormentada por voces y sombras. Los médicos no pudieron ofrecer un diagnóstico y algunos creyentes consideraron que estaba poseída. La familia de Estefanía, profundamente religiosa, creyó que el abuelo de la familia, con quien habían tenido problemas, quería vengarse a través de ella. Los fenómenos paranormales se intensificaron después de su muerte. Estefanía atacó violentamente a su hermana y luego entró en coma, al día siguiente, falleció. La autopsia no pudo determinar la causa de su muerte. Pero eso no fue todo, ya que después del fallecimiento de Estefanía, la familia continuó experimentando fenómenos paranormales. Escuchaban la voz de Estefanía llamándolos, veían objetos moviéndose y muñecas siendo golpeadas violentamente durante la noche. Oían risas inquietas. Y finalmente, la familia llamó a la policía. Los agentes que acudieron a la casa también fueron testigos de los sucesos que allí se daban, y redactaron un informe en el que especificaban todo lo que habían presenciado. En dicho informe se describe una puerta de armario que se abre violentamente, a pesar de estar cerrada con llave, rozando los rostros de los agentes. También se mencionan ruidos atronadores provenientes del balcón, aunque no había nada visible allí, y una extraña sustancia marrón que apareció en una mesita de noche. Los agentes también inspeccionaron el baño, considerado por la familia como el lugar más embrujado de la casa, y experimentaron un repentino descenso de temperatura nunca antes sentido. La familia vendió la casa y los nuevos propietarios no informaron de incidentes inexplicables. Número 3. El vigilante. Imagina que ahorras durante toda tu vida para comprar la casa de tus sueños. Un hogar en el que cobijarte y proteger a tu familia. Imagina que poco después de adquirir la vivienda, sucede algo tan perturbador que hace que abandones ese sueño que acabas de alcanzar, algo que podría parecer simple a ojos de cualquier persona que no estuviese en tu lugar, pero que a ti te causa un terror tan insuperable, que hace que para proteger a los tuyos tengas que abandonar tu nuevo hogar. Esto es lo que le sucedió a Derek Pradas. El caso del vigilante es una historia real que ocurrió en la tranquila ciudad de Westfield, Nueva Jersey, una de las ciudades más ricas y seguras de los Estados Unidos. La aparición del misterioso vigilante sacudió a la comunidad. La seguridad, que una vez se dio por sentada, se vio amenazada, sembrando la preocupación y la ansiedad entre los residentes. En 2014, Derek y Mary Pradas, junto con sus tres hijos, adquirieron la casa de sus sueños en 657 Boulevard. Esta majestuosa mansión, con sus seis habitaciones, un jardín fabuloso con piscina y chimenea exterior, parecía ser el lugar perfecto para criar a su familia. Sin embargo, poco después de la compra, comenzaron a recibir cartas anónimas de alguien que se autodenominaba el vigilante. Las cartas, llenas de detalles inquietantes sobre la familia y la casa, sembraron el miedo en el corazón de la familia Prados. La primera carta revelaba una vigilancia de décadas sobre la casa, con el vigilante proclamando que era su turno de observar y esperar. A pesar de sus esfuerzos por descubrir la identidad del vigilante, la familia Prados se encontró en un callejón sin salida. Aterrorizados, tomaron la decisión de vender la casa y huir. A pesar de la atención mediática y los esfuerzos de la policía, la identidad del vigilante sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy, dejando una sombra de terror en la tranquila ciudad de Westfield. El caso del vigilante sirvió como un despertar para la comunidad de Westfield. Aumentó la conciencia sobre la seguridad y llevó a cambios significativos en las medidas de seguridad implementadas. Aunque el vigilante nunca fue identificado, su presencia sirvió como un recordatorio constante de la importancia de la seguridad en la comunidad, que se vio obligada a enfrentar la realidad de que incluso en las comunidades más seguras pueden ocurrir incidentes inquietantes. Número 4. Katz Hostel. Hablemos ahora de un edificio cuya construcción data del año 1803. En esta estructura con forma de palacete se dan lugar una serie de fenómenos inexplicables, una mujer que se aparece en camisón, la sensación de ser tocado por alguien invisible, ruidos extraños, teléfonos que suenan sin razón, y apariciones son solo algunos de ellos. Anteriormente, este edificio fue propiedad de un famoso periodista y su esposa, quienes lo adquirieron en el año 2001. Sin embargo, no permanecieron mucho tiempo en él. La esposa afirmaba sentir malas vibraciones al entrar, como si algo estuviera drenando su energía. El ascensor del palacete subía y bajaba por sí solo, además, afirmaba que parecía seguirla cuando subía las escaleras. Sorprendentemente, este edificio ha estado a la venta en cuatro ocasiones a lo largo de diez años. El matrimonio adquirió este edificio sin poder verlo completamente, ya que los antiguos propietarios se negaron a mostrarles una parte de la casa. En esa zona, se encontraron con una capilla donde hallaron un cuchillo manchado de sangre. La esposa siempre tuvo la sensación de que alguien había fallecido allí. Finalmente, el tormento llegó a su fin cuando decidieron vender el palacete a un francés. Años después, se convirtió en el Hustle Caz, que aún se encuentra en funcionamiento en la actualidad. Y así concluye nuestro escalofriante viaje a través de estas historias de terror enigmáticas y perturbadoras. Esperamos que estas narraciones hayan logrado enviar un escalofrío por tu espina dorsal y te hayan dejado con una sensación de intriga y asombro. Si deseas continuar explorando los misterios más oscuros y adentrarte en nuevos relatos de horror, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!